¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Voy a visitar! ¡El pichón está a tiro! ¡Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Será vuestra funeral! ¡¿Dónde está aquí?! ¡El pirata está aquí! ¡Perdóname, por favor! ¡No quiero morir! ¡Gracias! ¡Hemos activado algo! ¡Nuestro deber es quedarnos con Tores! ¡¿Dónde vas?! ¡Este viejo consejero se ha tratado! ¡Te castigarán por esto, cobarde! ¿Quién se va a castigar? ¡Un hombre muerto! ¡Es mío! ¡Puedo darle! ¡Puedo darle! ¡Puedo darle! ¡Por Dios! ¡¿Qué es eso?! ¡Risa! ¡Hemos activado! ¡Registrarlo a todo! ¡Hay que parar esta locura! ¡Dios! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te acerques a eso! ¡No te acerques a eso! ¡No te acerques a eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está aquí! ¡Matadlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te acerques a eso! ¡Suscríbete al canal! ¡No te acerques a eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca alcanzarás a imaginarlo. Capitán Kenway, eres una pústula en mis posaderas. ¿Disfrutas con mi muerte? Solamente hago mi trabajo, Torres. Habrías hecho lo mismo conmigo. Creo que ya lo hemos hecho. No te queda familia, ni amigos, ni futuro. Has perdido mucho más que nosotros. Puede ser. Pero matarte reparará con creces todo el daño que he causado. ¿De veras crees eso? Preferirías ver a toda la humanidad acorralada en una cómoda prisión, a salvo y sobria, pero desprovista de toda razón y carente de todo espíritu. Así que sí. Después de todo lo que he visto y aprendido en estos últimos años, lo creo. Tienes fuertes convicciones. Te sientan bien. Torres ha despertado algo temible. ¿Estamos a salvo? Con el dispositivo de vuelta, creo que sí. ¿Cómo llamaríais a este lugar? ¡La locura de Kenway! ¡La locura de Kenway! Pero ya no está. Pues tenemos que recuperarnos, antes de que los Templarios se enteren. Únete a nosotros en esta causa. Lo haré, pero... Primero he de arreglar lo que estropee en casa. Llegó la semana pasada. ¿Dónde está? Esto es lo que necesitas. ¿Sein luchó lo que está diciendo? Tentando a la gran boda. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? Vamos, despierta Creo que no nos han presentado formalmente Al menos no en esta época Ojalá pudiera explicarte lo que está pasando Pero no tengo mucho tiempo En resumen Viste a mi querida Juno Y por un momento creí Que ella podría ocupar este delicado cuerpo que tienes Pero algo salió mal Y ahora ella Está de nuevo fuera Sin rumbo Era tan majestuosa Pertenecía a una raza de maravillosas criaturas Crearon a la gente como tú ¿Lo sabías? Tu gente Era sus herramientas Siempre habéis sido eso Y siempre lo seréis Muy pronto espero Porque el mundo ya casi está listo para su regreso Conectado Preparado para la segunda venida Oh no Aquí están Esos templarios Oh Puede que esta vez sean asesinos Idiotas Todos ellos Te envidio Ella quería que yo la recibiera Su experimento fue lo que hizo posible mi renacimiento como una de... Estas cosas No te muevas Tírate al suelo Vamos Tiene un arma Guía a mí hacia el gris Amada Yo soy tu instrumento Baja la pistola Tírala Suelta el arma Vamos Fuera ¿Tiene pulso? Se está desangrando Atendedle ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Hola Dime algo ¿Estás bien? Eh, hola Gracias a Dios ¿Cómo estás? ¿Tienes buen aspecto? ¿Te pones de pie? Bien Prueba a caminar Vino un médico Dijo que no había de qué preocuparse Que el líquido de esa jeringuilla estaba muy por debajo de la dosis letal Me siento fatal por esto Por todo Todas las pruebas te señalaban a ti Pero siempre fue John Las cosas que encontramos en su ordenador Pídenos cualquier cosa que necesites Has hecho un trabajo increíble Hablando de eso Hemos terminado el trailer ¿Te gustaría verlo? Te debo al menos eso Vamos allá Lo he subido a tu base de datos Puedes verlo aquí o en tu ánimos Te encantará Refleja a la perfección La esencia de la época Eh, cuídate Y de nuevo Gracias En un mundo En el que los piratas gobiernan las mareas Estos hombres descubren Que nada es sagrado Y que todos están entregados Al ron Al saqueo Y a las mujeres Hola, señoritas Este verano Abstergo Entertainment Te invita a embarcarte En la aventura de tu vida Así que afila el sable Saca brillo a tu garfio Y navega con los diablos del Caribe Experiencia virtual sin clasificar Bueno ¿Y ahora qué? Habla, idiota Mira la luz ¿Eso no es la batería? Creo que es la batería ¿Hola? ¿Hola? Ah Lo siento Me llamo Sean Y esta es Rebecca ¿Eso no es la batería?